Nos va regatando acerca de lo sucedido dos años después del éxodo jujeño. Mujeres luchadoras, mujeres que hasta dieron su vida para defender su patria. Señoras y señores, señores del jurado, candidata paisana nacional por la provincia de Jujuy, Ana Coronel, mujeres jujeñas, defensoras de la patria. Hace más de 200 años vivimos uno de los hechos más tristes y dolorosos de la historia de nuestra provincia, el éxodo jujeño, donde todo el pueblo tuvo que dejar atrás su vida entera y ver cómo años de trabajo y sacrificio eran consumidos por el fuego en cuestión de tres segundos. Es aquí donde comienza nuestra historia, desafiando grandes peligros y con una gran valentía las mujeres decidimos luchar y no todos abandonamos esta tierra. luchando frente a frente con el enemigo, las mujeres decidimos quedarnos, éramos las voceras, las espías de los sucesos y las decisiones de los realistas hacia nuestra gente y teníamos diversas tácticas. Música Gracias por ver el video. 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 La muerte sería un alivio. Pasábamos hambre. Nos pegaban el agua. Sentíamos el frío correr por nuestra piel. Hasta que por fin fuimos condenadas y expulsadas por sabotaje. La provincia de Jujuy. Con 4 minutos 26 segundos. Con 4 minutos 26 segundos, la candidata paisana nacional, Ana Coronel, mujeres jujeñas, defensoras de la patria.